¿Qué sería del cine? ¿Qué sería de las series de televisión sin música? Pues que evidentemente no transmitirían a los espectadores ni la mitad de lo que transmiten. No pasaríamos ni siquiera la mitad de miedo que pasamos, ni siquiera la mitad de risa, ni siquiera la mitad de la mitad de nada. ¿Por qué? Porque la música es muy bonita. Eso ha sido precioso. Yo cuando te pones pierna no puedo mentir. No, la música... ¿Pero es verdad? Hombre, la música... Tú imagínate la guerra de las galaxias sin música. Que va el planeta, la nave por ahí. Que como si pasas en un taxi. ¿Cómo va? ¿Cómo? ¿Eh? No, en serio, imagínate. Esas persecuciones de naves disparándose y tal sin música. ¿Así no? ¿Por qué te cuento todo eso? ¿Por qué te cuento todo esto? Cuéntame. Bueno, pues te lo cuento porque tenemos ahora aquí un invitado que se llama Federico Jussit. ¿Jussit? Jussit. ¿De dónde viene ese apellido? Ese apellido es ucraniano. ¿Ucraniano? Sí. Es impresionante. Horrible. Yo creí que lo de Ucrania era una Antelequia, que no existía, pero sí, ¿no? No, no existía. Bueno, cuando mi familia tuvo salir por patas de allí, mi tatarabuelo se llamaba Rusia todavía. Claro, era la URSS. La abuela es ucraniana. No se llamaría la URSS. No, no, era Rusia. Era Rusia. Antes. Antes aún. Un rusa zarista. Madre mía. Gente que andaba quemando pequeños pueblos y no le gustaba mucho el proletariado. Por lo que sea, no... Después se fueron del otro lado, pero al principio quemaban los proletarios y entonces ya los judíos. Ahí hay que ponerse la rebequita, ¿no? Cuando se va el sol. Bueno, y comer patatas. Comer patatas y ponerse la rebequita. El sol baja muy pronto. Bueno, Federico Hussit se dedica precisamente a eso, a hacer música. ¿Y su música para qué ha servido? Bueno, pues ha servido para poner esa ambientación maravillosa a muchas series, a muchas pelis, pero a una que a nosotros nos hace especial ilusión. Vamos a escuchar. Qué bonito, ¿eh? Hoy igual es día de hablar poco y escuchar mucho, ¿eh? Esto es de Marcelino Panivino, ¿eh? Esto es El secreto de sus ojos. Ah, El secreto de tus ojos. Película que, por cierto, con esta partitura que escuchamos, fue nominado al Premio Goya por Mejor Música Original. ¿Te lo llevaste? No, no me lo llevé. ¡Usted joder! ¡Alberto! ¡Hace dicho nominado! Quiero decir, ya, pero con lo de nominado. Alberto, tu vecino. Se lo llevó mi vecino Alberto Iglesias. ¡Hola, Alberto Iglesias! ¡Hola, Albertiti! Un abrazo fuerte. Bueno, ¿tú qué haces? Cuando te pones a componer, ¿haces caso a lo que te dice el director o pasa directamente? No, 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 no. Realmente sí. Mi trabajo es primero hacerle caso al director y luego ver la película y ver qué me pasa a mí con la película. Pero ese tipo que viene con su película bajo el brazo, el director, vivió cinco años con esa película. O sea, desde que comenzó a escribir la película, comenzó a buscar dinero para levantar la financiación, la filmó. Hace cinco años que tiene una relación con esa película. Y tú la recibo y... Claro, pero es curioso porque justo antes decías tú, Juan Luis, ¿qué sería de una película si le quitáramos la música? Cuando llega a ti, está así, es una película virgen. Es una película virgen. Se trata básicamente de ir captando momentos, sensaciones, pero tú la ves totalmente virgen. Sí, se trata de pensar y de entender qué va a hacer la música en esa película. Realmente, como tú decías, la Guerra de las Galaxias, bueno, qué pasa en las batallas o qué pasa en el secreto que estamos escuchando. ¿Y tú has visto alguna película, si es extranjera, americana o de, qué voy a decir yo, a lo mejor ucraniana, lo puedes decir sin miedo. Sin ucraniano. ¿Has visto alguna película que la música se haya cargado la película? Sí, pero no me vas a hacer dar aquí listas. Venga, cobarde. No, pero sí que decisiones desacertadas. Cargarse yo creo que es demasiado. No tenemos tanto poderío los músicos como para cargarnos. ¿Tú crees que no? O sea, en una película de miedo, como la música no vaya acorde, te la cargas. Sí, pero es raro que se hayan cargado. Pero sí de goles no convertidos, posibilidades desaprovechadas. Venga, larga, larga, larga. Pues mira, te voy a contar una cosa. Hay una exposición sobre Hitchcock aquí en Madrid y esta anécdota es interesante. Si vosotros vais a la exposición, está la escena de la ducha de psicosis famosísima y Hitchcock, lo llama Bernard Herrmann, su músico, y le dice, Bernard, ponme música aquí, 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 aquí. La de la ducha, déjala sin música. ¿En serio? Sí, sí, real. Y entonces Bernard, que sabía un poco de esto, le dijo, Alfred, yo te hago una música. Hazme casitos. Yo te hago una música, si tú quieres la usas. Y Hitchcock, que era un tipo muy listo, puso la música. Pero en la exposición muestran la escena sin música. Y no da nada de miedo. Y con música. Es rara. Da otra sensación. Es rara. Es otra cosa. Es otra cosa. ¿Y a ti qué te gusta componer? ¿Películas de comedia, drama, miedo, suspense? ¿Qué es lo que más te molan? A mí me gusta la poligamia. Lo tengo que decir, lo voy a decir al aire. El poliamor, ¿te gusta el poliamor? El poliamor. No, el poliamor no porque implica simultaneidad y eso es más complicado. Pero la poligamia en el sentido de que es muy estimulante pasar de esto que estamos escuchando, que les va a entristecer todo el programa, a una comedia y después pasar un thriller y después volver a algo como Isabel, que es como muy emocionante y dramático. Claro, porque la música de Isabel también la has hecho tú. Bueno, tenemos aquí una lista de todas las cosas. De hecho, la podemos escuchar. Mira, has hecho música para cine, para largometrajes, por ejemplo, como La Fuga, como La Habitación de Fermat, como Atraco, como El secreto de tus ojos, de Campanella, pedazo de película, por cierto. Y has hecho música original de serie de televisión, por ejemplo, Isabel, Gran Reserva, La Señora, La República, Los simuladores, Hermanos y detectives. O sea, no paras, macho. Es impresionante. Estarás forrado, ¿no? Forrado, es muchísimo. ¿Eh? Los músicos no ganamos tanto dinero como los actores. Oye, estamos hablando de... Tienes un montón de premios, ¿eh? No ganamos tanto dinero, aunque lo mereceríamos. Tienes un montón de premios. Tienes el Mejor Música Original del Festival Internacional de Cine de La Habana, Mejor Música Original de los Premios Clarín en Buenos Aires en el 2010, Premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas del Espectáculo 2010, Premio Medalla de Plata en Carrera de Sacos de Cullera en el 2012, agosto. Oye, ¿quieres ser mi agente? ¿Quieres ser mi repre? ¿Quieres ser mi repre? Lo que haces... ¿Pero cómo? Nadie lee con... No, lo lee por ser protagonista, o sea, por poderse escuchar a él mismo. Me gusta escucharse. Bueno, a mí me gusta escucharlo. A mí me gusta escucharte cuando lees mi currículum. Claro. No, no, pero tienes... Es impresionante la cantidad de premios que tienes. ¿Será que un poco bueno? Pero espectacular, ¿eh? Un poco, quizá. ¿Sí? Sí, sí. Jue, pero qué barbaridad. Y luego, además de música de... Bueno, otra pregunta antes de esta. ¿Te gusta más una... componer música para una peli que empieza y acaba? ¿O para series que se prolongan en el tiempo? Bueno, saber que se acaba siempre es bueno, ¿eh? Incluso una serie. Empezar una serie y no saber cuándo se termina, te falta un elemento. Entonces, saber que una serie se termina a los ocho capítulos, o a los trece, o a los treinta y nueve, como Isabel, que está por ahí, es muy útil. Porque tú prevés como tu arco dramático y sabes cuándo termina. Y la publicidad, porque, claro, componer obras largas a componer precisamente obras de treinta segundos, eso es tremendo también, ¿no? Es que yo hago muy poquito publicidad, la verdad, hago muy poquito. Hago por ahí publicidad cuando quieren sonido cinematográfico, cosas con orquestra, con coros, o muy grandes. Pero no hago mucha publicidad y me resulta... Bueno, hace diez años hacía algo y es complicado. En treinta segundos tienes que hacer esto y en el segundo veinte pasa algo y en el veinticinico... O compones de oído y haces... Chan, chan, chan. Y luego llegas al... Y viene uno que sabe música y escribe. Chan, 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 chan. Oye, como componen los de pop. Con el chan, chan, chan. Compone. Con el chan, chan, chan. Yo llego a la orquesta sinfónica, mira, tú algo que dé miedo y tú... No, no. Yo soy músico y, de hecho, cuando tenía doce, trece años, trabajaba en un estudio de unos tipos muy talentosos, pero que hacían chan, 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 porque eran tipos que venían de tocar en bandas y del pop y tenían muy buenas ideas, pero no sabían escribirla. Entonces yo era el escriba. Primero entré poniendo café, después les escribía. Este acorde... A ver, vamos a comprobar si con el chan, 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 compuso esa maravillosa música de Carlos, Rey, Emperador. Pues la cuerga padre. A mí no me suena a chan, 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 ¿eh? Es la cuerga padre. Vamos, para animar una fiesta. Estamos hablando de las músicas. Para animar una fiesta. Pero ¿qué hay de las cabeceras? Porque las cabeceras, en su momento... Cabeceras... Las cabeceras de las series. Esas cabeceras que todos tenemos en la cabeza. La música con la que empiezan las series. En su momento... Es que no se puede hablar en serio contigo, Juan Luis. Esto lo estoy diciendo de verdad. Oye, pero a que te estamos haciendo una entrevista buenísima. Fantástico. Salgo de aquí, he hecho una castañuela. Bueno, parecía que se habían reducido porque se intentaba que fueran muy cortitas para evitar el tiempo de public que ya nos comía un trozo de la serie, que no nos lo comiera la cabecera. Pero parece que se está recuperando la importancia de la cabecera. Pues en un momento pasaron a ser, más que cabeceras, como separadores de 5 segundos. Y ahora estamos como en los 20-30 y yo creo que en algunas series volvemos al minuto. Que es un momento bueno, que es como para decir, señores, prepárense bien esta serie. Y como marca de identidad. Es ese sonido, es esa imagen... Realmente la música clásica ahora es la música de cine, ¿no? No. Mira, te tenía que contradecir en algún momento. Sí, por favor, gracias. Cuando lees mi currículum no te contraigo. Pero ahora, pues mira, te contraigo. Hay una música clásica que ocurre totalmente al margen de la música de cine, que es una música más de vanguardia, como es... ¿Y la música concreta esta que es un coñazo? Alguna es la concreta, música contemporánea, distintas cosas. Coñazo, coñazo. Bueno, ahí podemos sentir, pero después la seguimos. Pero que es una música no tan, en cierto modo, funcional como lo que hacemos los músicos de cine. Yo paso por allí a veces, ¿eh? Hago... ¿Ah, sí? Bueno, un poquito. Un poquito transito... Pero en tus conciertos, porque además de eso das conciertos. Claro, transito un poco la música, lo que se dice la música de concierto, académica, que es un nombre más pretencioso, pero es música de concierto. Que es una música que... ¿Y te sales del lado de cafonía? No, del lado de cafonía no, pero es una música un poco más rara, que esta que estamos escuchando. Es un poco más rara, pero... Que es más convencional, claro. Bueno, lo que pasa es que esta música que estamos escuchando va arriba de un texto, que hay que entender. O sea, no puedes poner una música que sea tan compleja, que todas tus neuronas se vayan a tratar de entender... La música, claro. ...qué está pasando, porque hay que entender qué pasa en la trama, hay una fotografía, hay una... Entonces, tenemos que simplificar. Bueno, te vamos a poner una prueba, si no te importa. Te hemos traído aquí un Stenwick, ¿cómo se llama? Stenwick, ¿no? Se llama el Stenwick. Un piano espectacular que... Señores, señores. No sabíamos si traerte este, o traerte un Yamaha que tenemos también de cola. Bueno, es un media cola realmente. Y te hemos traído uno que es la firmosis. O sea, el cola, el pellejo del... Señores. El pellejo del Stenwick. Eso me ha dado un ascazo brutal. No me ha gustado nada. ¿Qué para que me has dicho eso? Yo no he cobrado. Señores, me han traído un organillo, un organillo que ya me daba repulsión. O sea, una cosa maravillosa, que es un piano, un instrumento musical. Pero mira qué bonito símil hecho, María. No bonito de nada. Qué bonito símil. En vez del piano de cola, el piano de cola lo hemos recortado y hemos traído el pellejo de la firmosis del pila de cola. Y es lo que le hemos traído. A veces le he dicho un esqueje, pero... Un esqueje, sí, también es verdad. Me gusta más el pellejo. Bueno... Vamos a jugar. Venga, vamos a jugar. Le vamos a leer noticias. 16 noticias. Y tú vas a tener que ir poniéndole música con este piano, ¿vale? Señores, esta es la vida del músico. Esto es como cuando un cómico va y dice, cuéntate un chiste. Pues esto no es un médico. Tú vas al médico y dices, oye... Me ha encantado el momento antes de empezar la entrevista que estábamos hablando aquí con Federico. Y de pronto dice, pues no me llevaron a un programa y de pronto me dijeron, venga, tócate algo. Sí, sí, esto me ha pasado y me he podido resistir. Pero esto es en vivo, señores. Sí, sí, esto es en vivo. Y si esto hubiese sido grabado, esto no hubiese ocurrido. Bueno, también puedes tirar de alguna que ya hayas compuesto para... No, yo no reciclo. No, va a ser... O sea, tú no pones músicas que a lo mejor te han encargado para una película y al final no cuaja y no te la compras y coges y la pones en otra. No, no, no. Es más fácil componer que adaptar una cosa que es para otra. Es más fácil componer, de verdad. Lo difícil es saber qué es lo que necesita esa peli. Es que yo... Pero cuando lo sabes... Yo tengo un amigo que empezó a hacer bodas con la cámara a grabar bodas, de verdad. Esto es de verdad. Y entonces una vez se le jodió en una boda, se le jodió el sonido. Y entonces puso el sonido de otra boda. Y coló, ¿eh? Sí. Te lo juro. Y alguien había estado... Esto es como el vestido, no hay que repetir. Alguien había estado en la otra boda. Hombre, coló en lo que era el banquete y tal, el murmullo, no sé qué, no sé qué. Y era de otra boda. Con tanta diferencia. Toda la música que viene elegido de otros novios. Porque esto, sabes que tú ahora ya puedes elegir tu música. En mi boda solo sonará Daddy Yankee. Solo, en bucle. Madre mía. Venga, sí. Venga, te voy a leer un titular. Te voy a dar un titular. A partir de ahí, ya... Suena bien. Suena bien, sí. Suena bien, sí. ¿Cómo en otro post-creas? Si ya te ha sucedido. Ya te ha pasado en otro programa. No me ha sucedido. He podido escaparme de esa situación. Comienza. Comienza la ofensiva militar. Los ucranianos no os detenéis ante nada. Venga, a ver. No, 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 nada. Comienza la ofensiva militar para arrebatar Mosul al ISIS. Madre mía, ¿empiezo yo? Sí. Mientras tú... Fuerzas kurdas iniciaron... No me hagan nada. Iniciaron este lunes el avance... ¿Pero tú te crees que esto es una música para un avance de una fuerza kurda? Que sí que me está gustando. Déjale encima que la atracamos. Pobre. Comienza este lunes el avance por el este para arrebatar el ISIS. Es que tú... Es que estás leyendo fatal. Estoy intentando que se escuche la música, ¿no? Es un milagro que yo pueda tocar semicorcheas en este pellejo. Situate en una película de animales o de animación, ¿vale? Venga. Vale. Perros, enfermeros que te salvan la vida. ¡Pero si es lo mismo! Ah, ah, no. El innovador centro de terapia Canem de Zaragoza es la primera y única escuela de enfermeros perros. Aquí se especializan los asistentes sanitarios... ...caninos que luego se ocuparán día y noche de epilépticos, alérgicos, sordos, diabéticos o incapacitados físicos. ¡Bien! Impresionante. Vamos con la última, estás muy fácil. No, ya está. Ah, sí, venga, venga. ¿Vas? ¿Vas? Yo creo... Sí, venga. Película futurista. Esta ha sido María, yo no quería hacerlo. Es que te he visto que esta te ha gustado. Esta te la habías pasado bien, ¿eh? Dale otro... Dale, por ejemplo... Algo del futuro. ¿Qué te viene por futuro? Los robots podrían cotizar a la seguridad social... Oye... Venga, pero ¿quieres leer, coño? La seguridad social se encamina en 2016 hacia otro déficit récord. Los expertos vaticinan que los cambios en el mercado laboral por la cuarta revolución industrial también afectarán al instituto público. Estas terminan un poco parecidas. Impresionante. Impresionante. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que os admiro mucho a la gente que hacéis bandas sonar de verdad, ¿eh? Te lo digo en serio. Por esto. No, no, te lo estoy diciendo completamente en serio. Creo que sois una parte fundamental de una película, de una serie, de la publicidad también, y sin vosotros, pues el cine y la ficción sería... Bueno, la ficción y la realidad también, no los documentales, estarían cojos. Así que nada, enhorabuena a los premiados y seguiremos disfrutando de tu trabajo y del de tus compañeros. Saludos al vecino. Saludos a Alberto Iglesias. Alberto, a mí me parece bastante mejor que este señor, pero bueno... Y a mí. Pues un día le traemos y le hacemos la prueba. Un abrazo, Albertiti. Pero con esto, Alberto, no sé, no te lo acepta. No, ¿verdad? Se va, Alberto, se va con esto. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias a ustedes.